La administración que dirige el alcalde Edwin Bojorquez continúa trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado para mejorar la movilidad de las y los canasinenses. Es por eso que se realizó la segunda sesión del Consejo Ciudadano de Movilidad de Canasim. Como parte de las jornadas de sociabilización y participación ciudadana del proyecto, súbete al IETRAM Canasim. Los participantes coincidieron en reiterar que este es un proyecto de suma importancia para el municipio y que beneficia de manera directa a todas las familias de Canasim, pues en muy poco tiempo contarán con un transporte de calidad, seguro, sustentable y cómodo. El EDIL agradeció la presencia del director general del INDUT, Rafael Hernández Cotacek, así como también a Sergio Champeniche, subdirector de movilidad del INDUT, a los funcionarios municipales, a los regidores del Ayuntamiento de Canasim, así como a los representantes ciudadanos de varias colonias del municipio por estar presentes en esta segunda sesión.